Yo creo que lo que hay que decir definitivamente es que hasta ahora los únicos dólares que entraron en estos últimos tiempos al país fueron de la parte del agro. Y bueno, y eso no fue un milagro. Esto no es minería. Hay que sembrar la semilla, hay que esperar que llueva, hay que invertir para después sacar algo. Y si ese algo, cuando lo sacás, tiene nada menos que, como la media de cualquier productor, dejar en el camino de un 60 a un 70% en cargas impositivas, es algo que es inviable. Entonces, no es que sea inviable el sector, no es que sea inviable el campo, es inviable el país, porque no hay realidad sustentable. Entonces, así como no hay sustentabilidad en el campo, si vos no haces maíz o no haces gramínea, para después haces soja, que es la que más le gusta a todo el mundo, como extractiva, como de dónde hay que sacar. Primero hay que sembrar maíz y el maíz cuesta en este momento 500 dólares para ver cómo te va a sembrarlo. Entonces, si focalizamos en plata, sin mirar realmente de que la realidad pasa, el verdadero problema social es que desde el 2002 hasta ahora, solo el campo, no el sector, el campo produciendo, le trasladó 170 mil millones de dólares para que se administraran y hay cada vez más pobres, está mal administrado el país. Con la plata que le saca al campo, ¿cuántos menú se hacen en el mundo? Para no solo tapar el hambre, sino nutrir a chicos de tantos desnutridos que hay en este país. Entonces, nos estamos mintiendo solos, nadie se anima a decir que esto no es una cuestión de campo contra ciudad, ni de que acá hay temas mucho más serios, la ambiental, acá si no se hace maíz, destruimos el país, destruimos la sociedad. Lo único que establece raíces es, no solo agronómicas, sino raíces de gente trabajando, es el maíz más que la soja. La soja en relativa también, porque también se hace el estrusado, todo da mano de obra, el 33% gira del laburo en el país, gira a través de esto. Dejémonos de mentir a la sociedad, no es un sector, es un país entero que se pudre detrás del campo porque al campo se lo está matando, es nada más que eso. ¡Gracias!